Continuamos hoy hablando sobre la desfachatez intelectual, el libro de Ignacio Sánchez Cuenca del que comenzamos a hablar la semana pasada. Así es que contamos de nuevo con el autor, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, con Antonio García Santes Mases, catedrático de Filosofía Política en la UNED, y con David Teira Serrano, profesor de Filosofía en la UNED y director del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia. Saludos a todos nuestros oyentes. Hoy estamos dos generaciones aquí, Antonio Santes Mases y David Teira. Saludos, Antonio. Buenos días. Entrevistando a Ignacio Sánchez Cuenca, profesor de Ciencia Política en la Carlos III, autor de La despachatez intelectual, un libro que acaba de salir en la catarata y al que le hemos dedicado ya un programa previo que no podemos dejar de recomendar a nuestros oyentes. Allí hemos visto cómo los intelectuales españoles, nuestros intelectuales públicos, ante alguna de las cuestiones más candentes de los últimos 15 o 20 años, se han pronunciado a menudo de un modo frívolo, diríamos excediendo sus competencias, es decir, hablando de cosas de las que manifestamente no saben y emitiendo, sin embargo, juicios absolutamente categóricos y lajantes en un ejemplo de lo que Ignacio con Diego Gambetta llama machismo discursivo. Es así a propósito del nacionalismo, es así a propósito de la crisis. Esto lo discutíamos en el programa anterior y en esto lo que queríamos era preguntarnos de qué modo debieran entonces intervenir los intelectuales en el debate público. Es decir, concluíamos con una llamada de Sánchez Cuenca a nuestros intelectuales para que hicieran los deberes y se informaran antes de opinar. Pero la pregunta es aquí. ¿Realmente son tan importantes los intelectuales? ¿Realmente su rol como guías de nuestra opinión pública ha sido tan decisivo en los últimos 20 años de nuestra democracia y, por tanto, tenemos derecho a esperar que, diríamos, que mejoren con el recambio generacional? ¿O los intelectuales son ya más bien parte de nuestra cultura del entretenimiento y su frivolidad y sus opiniones tajantes no son más que una variante de telerealidad que lo que hace es distraernos y hacernos pasar mejor el tiempo? ¿Por qué esperas que los intelectuales sean algo mejor de lo que ahora son? Bueno, hay varias preguntas juntas y es difícil separarlas. En cierto sentido, algunas de las preguntas no son incompatibles. Podría suceder que los intelectuales ya formaran parte del entretenimiento político, igual que los tertulianos y que los periodistas que están todo el día metidos en este asunto y que a la vez tuvieran una influencia importante sobre nuestro debate público. Yo creo que, de hecho, eso es el diagnóstico correcto. Es decir, han adoptado en muchas ocasiones el mismo tono que se utiliza en las tertulias más agresivas, es decir, el tono que consiste en descalificar a quien piensa distinto de uno mismo, pero a la vez tienen una influencia que no tienen los tertulianos más bocazas o más gritones. Yo diría, por ejemplo, que Federico Jiménez de los Santos o Germán Terzo o Eduardo Inda son muy visibles, pero tienen una influencia nula. Nadie los cree o nadie les presta demasiada atención, nadie se los toma demasiado en serio, más allá de su papel de entretenedores en este debate político. En el caso de los intelectuales es distinto, porque pueden cumplir, por un lado, esta función de tener entretenido a todo el mundo con opiniones expresadas de una forma muy contundente, pero a la vez pueden tener también influencia. Y yo creo que hay un poco de mito en el sentido de decir, bueno, los intelectuales ya no son lo que eran en los años 50, en los años 60, son distintos, no tienen las grandes ideologías, los grandes relatos ideológicos a su disposición y, por lo tanto, su influencia ha menguado mucho. Yo esto creo que no es del todo correcto. Yo viendo, examinando distintos debates en España que hemos tenido sobre nacionalismo, sobre la crisis, sobre las reformas, sobre la corrupción, sí noto que las opiniones de los intelectuales van calando en la sociedad, van dejando un pozo y también tienen una influencia, yo diría que importante, sobre los propios partidos políticos. Es decir, los políticos están atentos a lo que dicen los intelectuales y no quieren enfrentarse a ellos. Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que quizá la diferencia está en lo que explicas en el último capítulo, lo que era la época del periódico, digamos, del periódico de papel, del periódico donde la gente se orientaba, pues la parte de la izquierda con el diario El País, la cadena Ser, la parte de la derecha con el ABC, después El Mundo, que la situación actual es muy distinta, claro, es una enorme cantidad de periódicos digitales, no se puede pensar, por ejemplo, la época, qué sé yo, una cosa hace 30 años, cuando se hizo el referéndum de la OTAN no había televisión privada, había dos cadenas de televisión, entonces, claro, no había el nivel de competencia, de gente, de tertulias que después se dio, pero no cabe duda que de cara a interpretar las ansias de la gente, las esperanzas, los agravios, yo sí creo que los intelectuales juegan un papel muy importante. Y volviendo al tema que nosotros veíamos de algunos de los que aparecen, esta es un poco la imagen que en las memorias de Sabatera aparece cuando él cuenta cómo José María Hernández se dirige a él siendo el presidente de gobierno, vais a convocar una manifestación, debo ir o no, es el presidente de gobierno el que le pide, y Sabatera es el que le recomienda que no. Entonces, es verdad que yo creo que hay un mundo, hay conservador, un mundo de mayor oreja y otros que vieron que realmente los que daban la cara frente al tema de ETA, pues no eran los empresarios, no eran los banqueros, sino que eran intelectuales que venían de la izquierda, que tenían una librería como Recaldio, habían sido profesores de universidad en Zorroga como Sabater, y supieron, pues de alguna forma, recoger un poco lo que tú has planteado también, ¿no? Bueno, pues ver un poco lo que fue el final ya del 93 al 96, toda la crisis que vivió los últimos gobiernos de Felipe González, y a partir de ahí se fue produciendo Frodermo, Abastalla, eso tuvo un papel muy importante. El problema está cuando ocurre, y esto está muy bien analizado en tu libro, lo que dice David, saltar de una cosa a otra. Por ejemplo, que Muñoz Molina haga una novela apasionante sobre la guerra civil, bueno, pues efectivamente tú puedes estar de acuerdo, ¿no?, cómo se interpretaba allí Alberti, o cómo se interpretaba Bergamín, o cómo se interpretaba Negrín, o cómo se interpretaba Azaña, porque bueno, pues los que nos gustan esos temas, pues disfrutamos viendo. Pero claro, de ahí hacer un pequeño ensayo donde él explique la causa de la crisis económica, entre otras cosas, por el despilfarro de lo que se ha dado en gastos de fiestas culturales, tú ahí eres verdaderamente demoledor. Cuéntales a nuestros oyentes qué es lo que dice Muñoz Molina y cómo lo comentas tú. Bueno, en justicia hay que decir que Muñoz Molina no dice que la causa de la crisis sea el gasto público en festejos populares. Más bien lo que dice, para ser precisos, es que la causa del déficit, del agujero que hay en las cuentas públicas, sí tiene que ver con lo que él llama el gasto incalculable, él dice, en festejos populares. Y es verdad que España es una sociedad muy jaranera y que le gusta la juerga y que se subvencionan públicamente muchas manifestaciones de jolgorio popular, pues desde el Rocío hasta las hermandades de la Semana Santa, hasta los San Fermines en Pamplona, etcétera, las semanas grandes, todas esas cosas que ya todos conocemos. Ahora, ¿realmente eso es una de las causas del déficit fiscal que tiene España? Pues Muñoz Molina dice que sí, pero si lo afirma debería haberlo comprobado y claro, no lo ha hecho. Entonces yo tampoco soy experto en presupuestos públicos, pero me tomé la molestia de hacer unos breves cálculos proyectando el gasto por el habitante en fiestas en Sevilla, que se supone que es la ciudad más animada, más divertida de España, al resto de España. Sabemos que hay otras regiones de España donde las fiestas no son tan intensas como en Andalucía, con lo cual probablemente esto es una sobreestimación. Bien, pues después de hacer cálculos diversos sobre el gasto en personal fijo, en personal variable, gasto en material, gasto en subvenciones directas a las agrupaciones locales, vecinales que organizan las fiestas, etcétera, 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 y hacer las proyecciones correspondientes, salía que las fiestas populares a lo largo de un año fiscal suponen algo así como el 0,18% de los presupuestos públicos. Claro, un 0,18% es una cantidad verdaderamente ridícula cuando España ha llegado a tener un déficit del 11%. Entonces, ¿en qué se nos iba ese 11% de déficit? No en las fiestas populares, se nos iban cosas mucho más graves como el rescate a las entidades financieras, las concesiones fiscales que se hacen a las grandes empresas a través del impuesto de sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es solo un ejemplo, una muestra de cómo a veces un intelectual puede comprometer su reputación y su rigor introduciéndose en asuntos que no son de su incumbencia. Y si quiere que esos asuntos sean de su incumbencia, lo que tiene que hacer es leer un poco al respecto. Entonces, yo creo que esto de la responsabilidad de los intelectuales, si no lo son tanto, en buena medida no es porque la sociedad les haya dado la espalda, sino porque ellos mismos han fallado ante su público, es decir, porque han adoptado un tono que no es el adecuado para hablar de asuntos que no controlan, que no dominan bien, y la consecuencia es que pierden conexión con la sociedad civil. Pero esto es una concepción realmente optimista de lo que su público quiere o espera, porque cuando uno se encuentra afirmaciones con la de Muñoz Molina, lo que a juicio de quien les habla se encuentra, es simplemente una racionalización de ideas populares en las que mucha gente cree y él lo que se molesta es en escribirlas mejor y darles una forma un poco más estructurada. Pero la opinión de Muñoz Molina es la opinión de su público, que posiblemente por eso lo lee, porque les confirma en lo que ya previamente creen. Tu idea sería que el intelectual lo que debiera hacer es justamente lo contrario. Es decir, esta idea clásica de que el intelectual debiera contradecir las opiniones de sus lectores para hacerles reflexionar y mejorar su posición. Pero ¿podemos seguir creyendo todavía en esta concepción del intelectual? Es decir, ¿alguien va a leer a un Muñoz Molina, a un Sabatero, a un Sánchez Cuenca solo para que le lleven la contraria? No, esa no es la posición que defiendo yo. Lo que defiendo es que tiene que haber más pluralidad en la esfera pública. Es decir, que si alguien publica un ensayo tan estrafalario como el de Muñoz Molina sobre la crisis, inmediatamente desde los periódicos, desde las revistas, desde los blogs, desde las redes sociales, deben surgir voces en las que se lleve la contraria a esa tesis, de tal manera que el público no quede cautivo de afirmaciones tan extravagantes. Y debido a la jerarquía que impera... Pero supones que el público los va a leer. Bueno, pero es inevitable que si se produce debate, algo te llegue, algún eco llegue a la gente de que esta cuestión es debatible. Si no hay ninguna respuesta y se deja que el intelectual, el figurón clásico del intelectual, opine, opine, opine sin pausa, evidentemente el lector está desarmado para enjuiciar críticamente lo que le llega de ese escritor. Evidentemente todos buscamos autores que estén en consonancia con lo que pensamos. Siempre es desagradable el alguien que te lleva a la contraria de forma sistemática. Y yo no creo que el intelectual deba ser un pepito grillo, no es esa la cuestión. Lo que creo es que debe haber pluralidad suficiente en la esfera pública para que cualquier lector le lleguen ecos de que hay opiniones muy distintas a las de su autor favorito. Y a mí me preocupa casi tanto más que el ensayo de Muñoz Molina la recepción que tuvo. Es decir, es que hubo unanimidad absoluta en considerar que era un libro clave para entender la evolución de España desde el año 2007 hasta la actualidad. Y creo que es que el libro, se mire como se mire, no hay por dónde agarrarlo. Es decir, es un libro maravillosamente escrito, se lee un tirón, se lee muy bien, entra fantásticamente, pero las tesis sustantivas que defiende son tan extravagantes que yo no puedo entender cómo ha obtenido el reconocimiento unánime de todos los árbitros del sistema cultural. Es decir, ha obtenido todos los certificados de autenticidad. Es que llega a decir que la causa última de nuestra crisis económica está en la tensión nacionalista entre el centro y la periferia, como si en Grecia, como si en Portugal, como si en Francia, como si en Irlanda, como si en Gran Bretaña, como si en Estados Unidos, no hubieran tenido crisis económica al mismo tiempo que la estábamos teniendo nosotros. Entonces, ¿qué pasa en nuestra esfera pública? Que se publica un libro como el de Muñoz Molina y lo único que hace es obtener reconocimiento y si obtiene alguna crítica siempre se entiende que es de algún envidioso, de alguna revista, de algún oportunista que quiere medrar a costa de Muñoz Molina, sin considerar la posibilidad de que quizá haya hueco, haya terreno, para mantener un intercambio de argumentos en el cual todos aprendan, el autor Muñoz Molina, quien le lleva la contraria y el público lector. En relación a lo que dice David, hay algo que sería de interés comentar, intentar dibujar si es así o no. Bueno, vamos a ver, decías tú antes en alguna de las intervenciones, bueno, yo me eduqué desde muy joven, leí, me quedé fascinado por autores como Sabater, después ya con el tiempo vas viendo en qué puntos estoy de acuerdo, en qué puntos me voy distanciando. ¿Hay algún tipo de ruptura generacional en relación a estos autores? Quiero decir, tú citas en el libro una frase de Aranguren, aquella que en un momento determinado, cuando él le perecía esta misma pregunta que ha hecho David, se la hicieron muchas veces, cuál era el lugar hoy del intelectual, profesor, el intelectual ya no tiene el lugar de Sartre, el lugar de Ortega, el lugar de Bertrand Russell, entonces, bueno, pues él decía, bueno, efectivamente, todo esto es distinto, de alguna forma incluso se ha hablado de intelectual colectivo en el sentido de Granchi, los partidos, pero también pueden ser los medios de comunicación, y él pone el caso del país, ¿no? Bueno, no cabe duda que durante mucho tiempo fue como, digamos, el buque insignia de la transición, ¿no? El intelectual colectivo. Y por eso, en alguna medida, se decía que era el intelectual colectivo, en el sentido que venía de Granchi, aunque no se utilizaba en el mismo sentido. Pero claro, pasados los años, producida ya la abdicación del llamado rey emérito, habiéndose producido una proliferación de medios, se produce este mundo que tú dices, de gente que no lee periódicos de papel y que diga, de alguna forma, pues, entre en varios digitales a la vez, de una enorme cantidad de información. ¿Cómo se producen, entonces, esos intelectuales de referencia? De alguna forma, los que tú analizas aquí, Vargas Llosa, Sabater, Muñoz Molina, Juaristi, Félix Dazúa, ya, digamos, quedan en el pasado, en gentes que tienen más de 60 años y las que tienen menos de 40 ya tienen otras referencias completamente distintas? Bueno, yo creo que sí se ha producido una quiebra generacional en España, en muchos ámbitos, en el ámbito económico, claramente, porque está totalmente segmentado el mercado de trabajo en función de la generación del trabajador. Se ha producido una quiebra generacional en el sistema político y los partidos nuevos atraen, en mayor medida, a votantes jóvenes que a votantes mayores. De hecho, el Partido Popular, hoy por hoy, solo gana las elecciones entre los mayores de 65 años, que esto es un dato a tener muy en cuenta. Y creo que esa misma ruptura generacional que acabo de mencionar con respecto a la economía y la política, también se ha producido en el mundo de las letras o en nuestra esfera deliberativa. Esto no era inevitable. Esta ruptura generacional no era inevitable. Lo lógico es que los poderes públicos y las élites del país hubieran tratado de impedir que se produjera esta ruptura tan fuerte entre las generaciones a las que golpea la crisis de manera más salvaje y aquellos que, como es mi caso personal, por ejemplo, la crisis más o menos nos pasa de largo. Es decir, yo no he tenido ninguna consecuencia personal negativa por el hecho de la crisis. Bien, en el mundo de las letras o en el mundo del debate político, esto ha sido así muy claramente. Es decir, estos intelectuales que llevaban opinando en primera línea de batalla desde los años 70 hasta la actualidad, cuando llega la crisis, no tienen un discurso propio, no tienen aportaciones novedosas que realizar. Y eso produce una desconexión con las generaciones más jóvenes. Eso no era inevitable. Es decir, esto no es parte de un proceso de cambio estructural que tenga que ver con la globalización y que escapa a nuestras manos. Los intelectuales podían haber desarrollado otro tipo de actitudes hacia los problemas que estaba viviendo el país y no lo hacen. De hecho, cuando surge el 15M, con todas sus imperfecciones, con todas sus limitaciones, la actitud que adoptan estos intelectuales es la del puro desdén, es la del puro desprecio. Y ni siquiera se acuerdan de cuando ellos eran jóvenes y estaban metidos en delirios ideológicos mucho peores que los del 15M. Porque el 15M es incomparablemente más sensato, burgués y liberal, que lo que era el maoísmo a finales de los años 60, en el cual muchos de ellos militaron, o el trotskismo. Entonces, ¿por qué esa falta de comprensión hacia lo que estaba sucediendo en el país y sobre todo hacia quienes estaban sufriendo en mayor medida la crisis que eran los jóvenes? ¿Son ellos mismos los que han contribuido a producir esta quiebra generacional de la misma manera que son los partidos tradicionales los que han contribuido con su inacción ante las manifestaciones más dolorosas de la crisis a que surjan partidos nuevos que disputan su poder tradicional? Sí, efectivamente, ahí es donde está uno de los debates que hace que también en el vacío se produce el otro que decía David, que no solo es el escritor que de pronto le piden un ensayo y habla supuestamente de qué ha pasado en España y se llena lleno de elogios y por parte de todo su grupo editorial Amigos, sus complicidades, sus afinidades, sino otra cosa que tú tratas también de gran interés, que es el momento en donde economistas al hacer una determinada interpretación de lo que ocurre dan un salto a hacer toda una interpretación de la sociedad política incluso con un lenguaje regeneracionista. El libro trata también el caso de César Molinas o el caso de Garicano. ¿Cómo es un poco esta aparición? Bueno, los economistas habían tenido una presencia más bien marginal en nuestro debate político durante mucho tiempo. Dicho debate yo creo que estaba en mayor medida monopolizado, protagonizado por juristas, historiadores, quizá algún politólogo pero en pequeñas dosis, pero sobre todo yo creo que eran juristas e historiadores. Cuando llega la crisis pues los economistas se ven proyectados a una posición de mucha visibilidad y comienzan a opinar. Algunos tienen cosas interesantes que decir, otros tienen menos interés, etc. Lo que resulta muy llamativo es cuando ellos empiezan a conjeturar que la crisis tiene raíces políticas y aquí, sin leer una palabra sobre lo que hay escrito al respecto, empiezan a lanzar ideas que son muy extravagantes. Por ejemplo, que el diario El País decidiera poner en portada un domingo la tesis de Muñoz Molina diciendo que la solución a nuestros problemas más económicos pasaba por reformar el sistema electoral y adoptar un sistema mayoritario anglosajón, de corte anglosajón, esto es completamente disparatado porque él decía vamos a romper el oligopolio o la colusión del PP y del PSOE con un sistema mayoritario, pero un sistema mayoritario lo único que hace es consolidar definitivamente el bipartidismo. El bipartidismo hasta ahora en España había sido un bipartidismo imperfecto que no impedía la representación de otros partidos. Si tú solidificas o congelas el bipartidismo a través de un sistema mayoritario nos quedamos con PSOE y PP hasta el final de nuestros días. Entonces era tan absurdo pensar que la solución a nuestros problemas de clientelismo, de corrupción, de ineficiencia del sector público se vayan a corregir con un sistema mayoritario que cuesta pensar que el señor César Molinas que por lo demás es un matemático y un economista excelente no se hubiera ilustrado un poco sobre lo que sabemos acerca de reglas electorales porque hay una literatura inmensa al respecto. Hay toneladas escritas sobre las consecuencias de los sistemas electorales y porque unos países tienen unos sistemas y otros países tienen otros. Entonces salir en un artículo del país con toda la proyección que da salir un domingo en portada para defender que la solución está en un sistema mayoritario es francamente un motivo de preocupación acerca de los filtros que hay en nuestro país cuando se publican opiniones de gente como estos economistas a los que acabamos de mencionar. Pero no obstante yo creo que este grupo de economistas ejemplifica muy bien cómo la diversidad ya ha llegado al debate público porque se hicieron populares no por escribir en prensa sino por escribir en un blog nada es gratis que se hizo muy visitado durante la crisis y fue allí donde pudimos leer muchas de estas ideas antes de que la prensa las hiciera suyas y les dedicara a primeras páginas. pero si tenemos ya la diversidad en la discusión digital diríamos qué importa si el país decide darle voz o proyectar una parte de esas ideas frente a otras si en realidad cualquier comentarista de nada es gratis podía afearle a Molinas todo lo que ignoraba y obtener respuesta del propio Molinas en algunos casos. Hay una idea filosófica que decíamos antes viene de Habermas esta idea de que la prensa es el lugar del espacio público crea el espacio público europeo y es en la prensa donde tienen que resolverse estos debates pero hoy ya no es así hoy ya la diversidad es justamente lo que se da por descontado y lo problemático es tender puentes entre ella o sea ¿por qué sería tan grave que el país hiciera esto con Molinas si en realidad el correctivo ya estaba ahí fuera? Bien depende de cómo lo veamos pero a ver cómo lo explico la proliferación de medios digitales produce una fragmentación enorme del sistema comunicativo en España y en todos los países que están sometidos al tsunami de internet eso no hay ninguna duda esa fragmentación tiene un lado bueno y tiene un lado malo tiene el lado bueno de que aumenta el pluralismo aumenta el abanico de opiniones que se pueden encontrar en la red pero tiene un lado malo porque dificulta mucho la coordinación entre ciudadanos es decir puede suceder que cada ciudadano vio en un mundo paralelo al de los demás en el cual solo lee aquellas cosas que confirman sus opiniones iniciales entonces se forma una especie de ciudadanos monadas cada uno incomunicado con los demás que tiene la información que le apetece y desconfía de toda la información que tienen los demás por eso es muy importante que en nuestro debate público sigan quedando algunas instancias que contribuyan a organizar un poco el debate a darle forma a establecer una jerarquía a establecer prioridades etcétera y ahí creo que todavía la existencia de un periódico de referencia como el diario del país es importante y por mucho que avance internet me cuesta pensar que llega a desaparecer del todo la idea de un periódico de referencia en cada país Estados Unidos tiene su New York Times nosotros tenemos el país Francia puede tener Le Monde etcétera etcétera esto sigue contribuyendo un poco porque tiene influencia sobre lo que hacen el resto de digitales pequeños y esa galaxia de gente que está opinando de forma descoordinada unos de otros pero que están ahí generando un caldo de cultivo para que las ideas prosperen en una dirección o en otra y bueno ya que estamos en una facultad de filosofía antes de terminar me gustaría que Ignacio nos dijera algo porque aunque hemos hablado de novelistas como Muñoz Molina y de economistas como César Molina pero aparecen también filósofos Hombre Sabater le hemos referido bastante pero aparece Gabriel Albiac aparece Gustavo Bueno como ves la evolución de algunos de estos que alguno incluso fue profesor tuyo como el caso de Albiac Sí Albiac fue profesor mío y con Gustavo Bueno tuve un contacto estrecho en mis años de estudiante cuando acabé la carrera y quizá presenten de forma aún más exagerada que los intelectuales de referencia esta evolución ideológica un tanto incomprensible desde posiciones ultraizquierdistas hacia posiciones ultraderechistas que no tiene sentido y que yo creo que solo se explica por un cierto aislamiento intelectual porque vives en tu propio mundo y te puedes permitir el lujo de oscilar como un péndulo sin encontrar ningún tipo de resistencia entonces vamos a ver el caso de Gabriel Albiac por ejemplo creo que no tiene demasiado interés porque tiene una postura totalmente esteticista o estética hacia la política es decir la política siempre ha sido a mayor gloria de sí mismo ya cuando le conviniera ser comunista al tuxeriano ya fuera cuando le convenía estar en la cope en tertulia con Monseñor Cañizares Jiménez Los Santos y compañía el caso de Gustavo Bueno es mucho más complejo porque es uno de nuestros filósofos más importantes por lo menos en la segunda mitad del siglo XX y ha tenido una evolución muy mala una evolución hacia intervenciones públicas que yo no sé cuántos libros vende pero yo me he tomado la molestia de leer algunos de estos libros de actualidad política que ha escrito y me resultan ininteligibles es decir no entiendo que ningún lector pueda con ello porque te dice la televisión y entonces la televisión es el mundo de la imagen 50 acepciones distintas de la imagen conjugada con no sé qué otro concepto y te da lugar a una especie de catálogo escolástico medieval aplicado a cuestiones contemporáneas que a mí se me hace completamente indigesto y que no creo que tenga nada que ver con lo que son las aportaciones filosóficas de bueno de mayor interés ¿no? ¿Por qué sufren estas evoluciones tan malas y que además arruinan en buena medida la reputación que hubieran podido adquirir en sus momentos mejores? pues creo que tiene mucho que ver con el aislamiento en el que trabajan que realmente trabajan de forma idiosincrásica sin conectarse con sus colegas sin intercambiar trabajo sin tener diálogo y en el caso de bueno pues bueno se ha rodeado de una especie de escuela muy cerrada relativamente sectaria que no quiere saber nada del exterior porque el exterior siempre está muy por debajo de lo que ellos hacen bien ese tipo de aislamiento se termina pagando entonces una de las consecuencias de tener un estilo muy ensayístico en nuestro debate público es que hay unos tipos de apariencia genial con opiniones rarísimas con opiniones muy particulares que las defienden con un estilo propio además un estilo claramente reconocible pero que aportan muy poco a nuestro debate público porque realmente al final ¿qué queda de todo ello? ¿qué queda de todo ello? queda muy poco dejan muy poco rastro en la toma de decisiones pública y yo lo que esperaría es que los filósofos se comprometieran más con su tiempo histórico conociendo mejor lo que tienen que decir colegas suyos de otros campos y no en este espléndido aislamiento en el que se encuentran y desde el cual pretenden ofrecer soluciones sobre todo los asuntos imaginables pues Antonio no sé si quieres hombre sería nos llevaría lejísimos sobre todo para los que somos asturianos de adopción imagínate los asturianos pero claro porque nos llevaría a analizar el papel en Asturias etcétera y en el caso de Gabriel Albiá claro el papel del Estado de Israel que yo creo que es muy importante en relación a ese asunto es decir hay un libro en defensa del Estado de Israel donde él cuenta una especie de transformación casi de caída de Saulo donde de pronto él descubre su condición judía y después la condición de sionista y después de la defensa y claro eso es muy distinto a la etapa aquella leninista y tal que yo le conocí de joven incluso a la etapa intermedia más esteticista ni lista pero bueno esto nos llevaría a otro debate agradecemos a Ignacio Sánchez Cuenca que nos haya acompañado muchísimas gracias Ignacio y recomendamos vivamente el libro de la desfachación intelectual ahora que estamos terminando el curso porque puede ser una buena lectura veraniega para incentivar para animar para que los filósofos no se cuezan en su propio caldo muy bien muchas gracias muchas gracias Ignacio un saludo